Nos encontramos en esta cuarta entrega de conversaciones futboleras con personajes, con protagonistas de la Liga Pro Banco Pichincha, en esta oportunidad con uno de los técnicos, yo quiero decir, más reconocidos desde la forma de juego, sinónimo de buen fútbol, creo que eso lo alegra a él, se lo voy a preguntar ahora, que se lo tome en cuenta de esa forma, y me refiero a Santiago Escobar, colombiano, director técnico de la Universidad Católica de Quito, ya algún tiempo, seguramente adaptado cada vez más al fútbol ecuatoriano, y yo le pregunto eso de entrada porque uno cuando tiene una charla con amigos, con gente de fútbol, cuando dice Santiago Escobar, profesor, todos o casi todos están de acuerdo en decir qué bien que hace jugar ese técnico a la Católica, cómo toca ese equipo, mereció un poco más, tal vez el año pasado, y por cosas del fútbol, que ya las vamos a conversar, no le alcanzó, pero en líneas generales, ¿usted siente ese reconocimiento, profe, del periodismo, del aficionado, en que usted es un técnico que hace jugar bien a su equipo? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Un gusto tenerlo aquí conversando con nosotros. Andrés, ¿qué tal? Un saludo muy especial, el gusto es mío poder conversar contigo y hablar de este tema que al final es una pasión para nosotros, para todas las personas que estamos vinculados al fútbol profesional, de verdad, siempre estas tertulias son muy agradables y de verdad, feliz de estar acá. Bueno, le decía, profe, ¿usted siente ese reconocimiento de la gente en la calle que le dice qué bien juega la Católica? ¿Lo escucha? La verdad, te agradezco la generosidad y me pasa mucho, la verdad que llevo ahora el primero de mayo, cumplí dos años y medio en este país, había tenido la oportunidad de dirigir mucho tiempo en mi país, en Colombia, tuve también un periplo por Bolivia, dirigiendo al equipo muy grande, al Bolívar de la Paz, luego estuve por Venezuela, en dos periodos diferentes, dirigiendo Estudiantes de Mérida en el 2002, 2001, 2001, y luego en el 2016 volví, pero al Deportivo Táchira, otro grande del fútbol venezolano, y la vida me premió, me premió trayéndome a la Universidad Católica de Quito, encontré un equipo que respetaba procesos, que había averiguado sobre su historia, su identidad, quiénes habían dirigido el equipo, cuando me contaron que el profesor Célico había estado ocho años, me gustó y me llamó la atención el saber que podía realizar mi trabajo a partir de una idea de juego, que siempre expresé, cuando jugué fútbol profesional en mi país durante 14 años, siempre me gustó el buen juego, yo fui un jugador con buena técnica, no era rápido, no era rápido, lo tengo que decir, pero de muy buen trato a la pelota y con buena media distancia, y a partir de la época de jugador, siempre me inquieté y quería ser entrenador, y cuando sea entrenador de fútbol, mis equipos, yo no sé si voy a ganar mucho, pero voy a intentar jugar bien al fútbol, logré algunos títulos importantes, y hoy en Católica lo más lindo es poder desarrollar una idea de juego, eso para mí es primordial, entrenarla y verla ejecutada en los partidos, entonces salgo a la calle y el hincha de Liga de Quito, el hincha de Independiente del Valle, el hincha de Nacional, el hincha de Aucas, me expresan primero mucho cariño y mucho respeto, y después les gusta como juega mi equipo, y cuando voy a Guayaquil, igualmente me pasa en el hotel, en el estadio, veo que hay un reconocimiento de la prensa y la hinchada, y eso a uno lo pone contento y a la vez me compromete a querer seguir dejando esta identidad de juego en un equipo que construye el fútbol a partir de nuestro arquero. Ahora, de todas maneras, y esto siempre se ha discutido en el fútbol, no vamos a negar que hay equipos que tienen mayor y menor presión, que en un equipo, por ejemplo, como Barcelona, Liga, MLE, perder tres partidos es prácticamente ir firmando ya el despido. Católica, Independiente del Valle, son de esos equipos en donde sí hay ese espacio para perder tres partidos, sabiendo que hay un proyecto serio, que hay un buen entrenador detrás, y te da ese espacio para seguir desarrollando la idea. Ayuda también, profe, en este sentido, y lo digo porque usted también ha dirigido equipos, ya lo decía, importantes como el Atlético Nacional, como el DIN, como el mismo Bolívar, en donde ya perder tres partidos, y depende cómo los pierdas, es hasta hablar de crisis, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. En un equipo grande, perder ni siquiera tres partidos, perder dos partidos, o perder un clásico, te prende las alarmas en ciudades futboleras, como San Cristóbal, como La Paz, como Medellín, como Barranquilla, el Junior, Independiente de Medellín, Atlético Nacional, de Once Caldas, que fue campeón de la Libertadores, y lo pude dirigir también. Entonces, son equipos que te exigen todo el tiempo. Acá la exigencia, nos la colocamos nosotros, se la colocan los jugadores. Ya este es un equipo que se ha habituado a buscar victorias de local, de visitante, a que nos duelan las derrotas. Acá me decían los jugadores cuando llegué, que muchas veces al jugador no le dolía, y estaban por cumplir en el campeonato, y creo que hemos fomentado ese hábito de que se vuelva un equipo ganador, que nos duelan las derrotas, que el directivo también nos exija, y en ese orden de ideas, lógicamente, son exigencias diferentes, porque no tenemos una gran cantidad de aficionados, pero hacia adentro nos estamos exigiendo, y sabemos que de pronto el trabajo se ha podido desarrollar, porque han tenido paciencia, porque han tolerado, porque han sabido aguantar, porque saben que el equipo tiene una idea de juego, que a veces ganamos, a veces perdemos. El año pasado tuvimos un momento difícil cuando teníamos para ir a la semifinal del torneo, dejando a Liga de Quito por fuera. Lo teníamos 3 a 0 y se nos escapó, y seguramente ahora más tarde vamos a hablar. Pero bueno, hace parte del fútbol, y es cierto que hoy en día son un poco los clubes donde se pueda trabajar un verdadero proyecto deportivo, y acá en Católica he podido encontrar eso. Entonces, yo hoy tengo 56 años y valoro mucho la dirigencia de Católica, que me han permitido desarrollar un proceso a largo plazo. Ustedes en la respuesta anterior, que bueno, describí un poco su etapa como jugador, yo lo conozco más por un tema de edad, como director técnico desde la década pasada. ¿En qué posición jugaba, profesor? ¿En qué posición jugaba en el fútbol colombiano? Yo jugaba como volante mixto, como un número 8, en todos los equipos donde actué. Jugué siempre en esa posición. Me tocó compartir con jugadores extraordinarios, compartir equipo con el Tlaco Gareca en América de Cali, con Julio César Falcioni, con Julio César Uribe, jugador peruano, con Roberto Cabañas, en Paraguayo, con José Luis Brown, en Argentina, en Atlético Nacional. ¿De ese equipo de la América de Cali de los 80, que alcanzó tres finales de Libertadores? Sí, me tocó una de las tres. Me tocó la del año 87. Fuimos subcampeones de la Copa Libertadores. La perdimos con Peñarol en el último segundo, pero fue una linda experiencia haber llegado a la final de la Libertadores como jugador. Sí, he leído. Esa creo que fue, no sé si el gol, me acuerdo Peñarol, haberlo leído alguna vez, ganas a Libertadores con gol de Diego Aguirre, o no sé si fue el gol de la Intercontinental de Diego Aguirre. Fue la Libertadores, ¿verdad? Fue la Libertadores. Jugamos en Cali, le ganamos 2-1 a Peñarol. Después fuimos a Montevideo y nos ganaron 2-1. Y entonces la final se tenía que jugar en cancha neutral. La jugamos en Santiago de Chile, en el Estadio Nacional. Y en el último segundo del partido nosotros ya éramos campeones. Estábamos empacando. ¡Wow! Se les escapó. Y en el último segundo Diego Aguirre hizo el gol y terminó el partido. Creo que fue un golpe durísimo. Y América fue subcampeón de las Libertadores en 4 oportunidades con el mismo entrenador, con el médico, el Gabriel Ochoa Uribe. No, sí, sí. Tengo la historia, ¿no? 85, Argentinos Juniors. 86, River. 87, Peñarol. Y 96, River de nuevo. Exactamente. Cuatro veces. Creo que ha sido algo doloroso para la hinchada de la América. Pero el 96, si no me equivoco, estaba Umaña, creo. En el 96 estaba el profesor Diego Umaña. Yo ya me había retirado como jugador de fútbol. Yo me retiré en el año 94. Tenía 30 años y por una decisión propia, por un momento difícil a nivel personal, tomé la decisión de retirarme de forma activa. Ya como futbolista ya no jugué más. De eso que está hablando, profe, es lamentable asesinato de su hermano. Imagino, la decisión personal. Sí, sí. Tuvo que ver con eso. Yo en ese año jugaba en el Deportivo Pereira, año 94. El técnico era el profesor Luis Fernando Suárez. Yo era el capitán del equipo. Y a mitad de año yo le dije al profe, como vamos a estar de vacaciones, me voy con mi familia a ver el Mundial de Estados Unidos, a acompañar a mi hermano. Y voy al Mundial. Cuando él muere, yo regreso a mi país. Y ahí decido no jugar más fútbol profesional. Me llamaron de dos o tres equipos, pero realmente la parte anímica cuenta mucho en esos momentos. Fue un golpe aterrador. Creo que el momento más difícil en mi vida personal. Y bueno, decidí abandonar. Después pensé que me iba a retirar definitivamente del fútbol. Pero lo que hice fue montar, creé una academia de fútbol. Trabajé cinco años con niños. Después me puse a estudiar para entrenador de fútbol. Y ya en el año 98, a los cuatro años de la muerte de mi hermano, ya me invitan del Deportivo Río Negro, un equipo de la primera vez de Colombia. Año 98. Ahí tuve mi primera experiencia como técnico durante año y medio. Y al año y medio, me llama el profesor Suárez, Luis Fernando, para ser asistente técnico de él en Atlético Nacional. Y a partir de ese año, ya me vinculo al fútbol profesional como entrenador. ¿Sabes qué? No sabía dentro de esta historia, no sabía que ese año había tomado usted con 30 años, además la decisión de no jugar. E imagino totalmente, trato de ser empático, aunque no estoy en sus zapatos. Y eso está claro. Esa fatídica, ese fatídico momento que le tocó vivir a usted y a su familia. Pero no sabía que se había retirado ese año del fútbol con 30. Y además, definitivamente. Pero bueno, es un golpe durísimo que uno que lo mira en retrospectiva todavía no lo cree. Yo en ese momento tenía, debo haber tenido 7, 8 años. La verdad es que no, tampoco le digo que en ese momento estaba al tanto de las noticias, ni lo que pasaba. Ya cuando fui creciendo me enteré de que alguna vez había sucedido esto y hoy con 33 años todavía no lo puedo asimilar. No lo creo, no quiero imaginar usted en ese momento con su familia. Que algo así, tan terrible haya pasado. Así es Andrés, son 26 años que han sido de mucho dolor. Porque aún pasa el tiempo y yo no lo puedo creer. Por la calidad de persona que era mi hermano. Porque como jugador era extraordinario, pero como persona era excepcional. Entonces, no entendí la irracionalidad de las personas que hicieron esto. Apostadores del fútbol. Gente que estaba metida en negocios raros y le quitan la vida. A una persona que lo único que hacía era divertirse. Era un hombre muy querido en nuestro país. Por los niños, por los jóvenes, por los adultos. Era una persona especial, genuina. Que vivía para el fútbol, para su profesión. Entonces, sí, en el momento de la muerte fue doloroso. Después regresar al país. La misma noche con toda la familia. Estábamos todos en Estados Unidos. Y enterrar a una persona en 24 horas. Y decir, no lo quitaron. Y empezar a hacer el duelo. Y el primer año, su aniversario. Y han sido 26 años donde la gente en Colombia y en el resto del mundo. Han hecho de que Andrés siga vivo en el corazón de muchas personas. Porque fue una persona que dejó huella. Dejó un legado. Dejó valores. Dejó principios. Y por cualquier esquina que uno sale en Medellín, te lo recuerdan. Te lo recuerdan. Con mucho respeto. Entonces, quisiera como detener el tiempo. Y no, van 26 años de sufrimiento, de dolor. Ha sido difícil. Yo todavía a él lo lloro. Todavía lo recuerdo. Porque la relación que tuvimos fue muy fuerte. Y yo comencé a jugar fútbol profesional primero. Y él venía detrás de mí. Entonces... Él era menor. Él era menor usted. Sí, tres años y medio, menor que yo. Andrés hoy tendría 53 años. Yo tengo 56 años hoy en día. Entonces, la relación fue muy bonita. Amigos, compañeros, carreras paralelas. Los dos vinculados a Atlético Nacional. Los dos tuvimos la posibilidad. Él de jugar en Selección Colombia Mayores. Yo en Selección Colombia Juvenil. El único equipo donde él jugó en Colombia fue Atlético Nacional. Compartimos unos días juntos. Pero después yo empecé a jugar en otros equipos. Y nos enfrentamos muchas veces como rivales. Entonces, hay demasiados recuerdos. Y yo lo recuerdo a él con mucha alegría. Pero hay momentos donde me quiebro. Porque él significó mucho en mi vida. Sí, lo entiendo totalmente. Y la verdad que escuchar su testimonio y que lo haga así de manera abierta, se lo agradezco, profe. Porque la verdad que ha sido una historia muy, muy triste. Insisto, para los que estamos por fuera, no me quiero imaginar para usted que lo vive tan en carne propia. Bueno, me contaba sobre sus compañeros en América de Cali. Cambio un poquito de tema. Y me nombró a Falcioni, que era el arquero de ese equipo. Al Tigre Gareca, delantero. Que no cambia la melena. A Julio César Uribe también, el diamante. Diamante negro. He leído también algo sobre su historia. Y todos ellos terminaron siendo entrenadores. Entonces, en esa época, ya los veía como posibles entrenadores. ¿Tenían esa visión de dirigir equipos? Sí. Sí, porque había mucho liderazgo del entrenador. El médico Gabriel Ochoa Uribe era un gran líder. Un hombre con mucho conocimiento del fútbol médico. Y aparte, la manera como llevaba el grupo, como conducía el grupo. Y él siempre conformaba esa América de esa década, del 80 al 90. Era, yo creo que el mejor América que se construyó en el fútbol colombiano. En Colombia le decían, la selección resto de América. Sí, sí. Porque cada uno de esos jugadores eran jugadores de selección en sus países. Y se me olvidaba mencionar a Willington Ortiz. Y que fue uno de los mejores jugadores colombianos de toda la historia. Y comparado con el pibe Valderrama, con Freddy Rincón. Para que te imagines. Sí, lo he escuchado. Lo he escuchado a Willington. Un extremo de derecho. Roberto Cabañas también, selección paraguaya. Todavía seis o siete jugadores de selección. Más seis o siete jugadores colombianos. Todos de selección mayor. Pedro Sarmiento, Hernán Darío Herrera, Víctor Luz. El Pipa de Ávila. Alex Escobar, que jugó en Liga de Quito. ¿Le haces algo? Alex Escobar, mi jugador favorito. Yo siempre digo, mi ídolo. Yo de chico. Yo soy guayaquileño. Y a pesar de que Liga de Quito es un equipo quiteño. Pero yo cuando empecé a ver fútbol, a los nueve, diez años. El primer jugador que admiré. Por esa calidad de diez que tenía. Yo creo que aquí ya, no sé si allá era así. Pero aquí ya vino con un par de libritas de más, me parecía. Siempre fue como gordito, ¿no? Pero, ¿qué haces que tenía para pisar la pelota? Un diez de esos clásicos. Y cómo le pegaba los tiros libres. Yo recuerdo, de niño, me quedaba practicando en mi casa. Supuestamente para pegarle la pelota con Alex Escobar. Para que se dé una idea. A ver si no lo conocía. Al pibe del barrio obrero, creo que le decían, ¿no? El pibe del barrio obrero. Un barrio popular de la ciudad de Cali. Y compartí con Alex dos años como jugador. Yo lo único que hacía era recuperar la pelota y se la entregaba a él para que resolviera. Y Ricardo Gareca me decía, si hoy juega Alex, ganamos. Porque Alex era un jugador que lo ponía mano a mano a los delanteros. A cada uno, cuatro, cinco, seis veces en un partido. Te giraba para derecha, te giraba para izquierda. Tenía cambios de frente. Una zurda magistral. Y bueno, compartimos también con él. Él se hizo entrenador. Y de ese grupo de América, yo creo que por lo menos 10 o 12 nos hicimos entrenadores profesionales. Hoy, por ejemplo, Julio César Uribe es técnico de entrenador. Estuvo en la selección peruana. Ricardo Gareca hoy es técnico de selección. El Bocha Santín, jugador uruguayo, es asistente técnico de Gareca. Alex Escobar es técnico. Santiago Escobar es técnico. Víctor Luna es técnico. Hernán Darío Herrera es técnico. Pedro Sarmiento en Colombia es técnico. Entonces, una cantidad extraordinaria de jugadores. Y creo que no era casualidad porque todos formados en un equipo donde el técnico era un verdadero líder. Y después cada uno con su estilo, con su sello, ya tocaba dirigir en diferentes países. Bueno, vamos a retroceder un poquito ahora en su carrera como director técnico. Me gusta tener estas charlas, sinceramente, se lo digo, profe, Santiago Escobar, sin guión, sin tener un libreto de preguntas. Todo esto que estamos hablando, créanme que no es que lo he investigado. Quiero que todo vaya fluyendo como nace la conversación cuando uno está con sus amigos una noche tomando algún trago. O comiendo algo, ¿no? No quiero decir que solamente hay una conversa de fútbol. Y el primer recuerdo que tengo yo suyo, como director técnico, como le digo, me gusta mucho el fútbol, como aficionado, ver campeonatos, libertadores o americanas, todos los torneos que pueda. Y el primer torneo que yo lo recuerdo a usted fue la Libertadores, debe ser 2006, que le tocó un grupo, usted estaba en Atlético Nacional, ¿verdad? Y usted dirigía ese equipo que le tocó un grupo de Rosario Central, Cerro Porteño, y lo pasan el grupo a la siguiente fase. Ese es el primer recuerdo, si no me equivoco, que tengo suyo. Como director técnico, es un equipo que me gustaba mucho. Sí, sí, la verdad que hoy en Medellín hacen encuestas con los hinchas y el equipo del 2005 que yo dirigí, que fue campeón ese año. Es de los equipos que más recuerda la hinchada de Atlético Nacional, junto con el del año 89, el profesor Francisco Maturana. También recuerdan mucho un equipo de Juan Osvaldo Subeldía del año 76. Ya eso es casi que prehistoria, imagínate, todo lo que nos ha tocado vivir. Pero sí, fue un gran equipo ese del 2005 y en el 2006 no tuvimos una gran participación en la Copa Libertadores, pero era un equipo que jugaba muy bien al fútbol también. Es que ¿sabe dónde lo recuerdo? Si no me equivoco y usted me corrige, creo que ese equipo de Atlético Nacional jugó una pretemporada en Argentina. Creo contra Colón. Y yo recuerdo haber visto ese torneo y dije, ¡qué bien que fue este equipo! Y si no me equivoco ha estado Huguito Morales, un argentino que creo que estaba en ese momento Atlético Nacional, Juan Pablo Ángel. Creo que estaba también. No, estaba Mauricio Serna, el Chicho. El Chicho Serna. Está Víctor Aristizal. Aristizal. Hugo Morales. Hugo Morales. Estaba también Edinson Perea, otro gran goleador del fútbol colombiano, Héctor Hurtado. Estaba el venezolano Jorge Rojas de Selección Venezuela. El zurdo Rojas. Y quedamos campeones de esa Copa de Verano 2005. Jugamos contra Newells, Colón de Santa Fe, Nacional de Montevideo, Nacional de Medellín. Y era la primera Copa de Verano que se hacía en Santa Fe. Y la ganamos de punta a punta. Después llegamos a Colombia y ganamos el torneo. Y quedamos campeones. O sea que fue un año extraordinario. Y lo más lindo no fue haber quedado campeón, sino el fútbol que expresaba ese equipo. Sí. Entonces yo creo que pudo haber sido ese 2005, no realmente el 2006. Y recuerdo haber visto ese torneo de verano, que fue en los meses de enero, febrero, en la previa de nuestros torneos. Y dije, qué bien que juega ese Atlético Nacional. ¿Quién es el técnico? Y es el primer recuerdo que tengo de Santiago Escobar. Con toda su historia como futbolista. Hermano Andrés Escobar, director técnico. Pero la expresión del fútbol era maravillosa. Que me acuerdo hasta... Dice, este equipo, si juega así, va a ganar la Copa Libertadores. Luego, no sucedió. Cosas que pasan en el fútbol también. Algún recuerdo tengo del 2006 también que... No sé si usted lo seguía dirigiendo. Creo que me decía que sí. Atlético Nacional pierde contra Liga de Quito en los octavos de final. Pero ese paso fue muy bueno. Luego, lo recuerdo usted en el DIN. ¿Cómo hacía ese cambio del Atlético Nacional al Deportivo Independiente de Medellín? Bueno, después de Nacional me fui a dirigir el Deportivo Pasto. Más adelante el Once Caldas de Manizales. Y después me ofrecen Independiente de Medellín. Yo había salido de Nacional con alguna bronca por un tema de... De una decisión que había tomado de marginar del equipo a Mauricio Serna, al Chicho. Él ya no iba a estar más en el proyecto. Y la mitad de la hinchada estuvo de acuerdo. La otra mitad de la hinchada no estuvo de acuerdo. Al final tuve que salir del equipo. Eso me ocasionó algunos inconvenientes. Y la hinchada protestó mucho esa salida. No salí bien. Y cuando Medellín me ofreció, dije, yo soy un profesional. Era hincha de Nacional, de niño. Había sido campeón en el 81. Estuve en la nómina campeona con 16, 17 años. Después fui campeón como asistente técnico del profesor. Después, 2005 campeón. Entonces, a mí todo el mundo me marcaba con Nacional. Pero, dije, yo soy un profesional del fútbol. Estoy en mi ciudad. Es mi equipo rival. Pero, cuando iba a dirigir el Medellín, los hinchas del Medellín no querían que yo dirigiera el Medellín. Y al final tuve que hablar con las barras del Medellín. Me aceptaron. Y llego a una final con Independiente Medellín. Eso hubiera sido espectacular. Nos ganó la final, el América de Diego Maña, en el 2008. Y fue un lindo año también. Entonces, no fue una decisión fácil. Es complicada, pero hoy puedo decir que salgo a las calles de Medellín. Y tanto el hincha de Nacional como el de Medellín me respetan mucho. Cosa rara, ¿no? Dos equipos tan populares y con hinchas tan apasionados. Usted vino al año siguiente. Usted habla del 2008. Y usted vino el año siguiente, me acuerdo, 2009 a Guayaquil a jugar la Copa del Pacífico. ¿Sí? Con el Medellín. Claro, con el DIM. El poderoso de la montaña. Emelec, Deportivo Quito. Me parece que estaba un equipo peruano. No sé si era el Cristal o la U-San Martín. Y me acuerdo que ustedes le ganan la final a Emelec de esa Copa del Pacífico en el Estadio Modelo. Yo, por ejemplo, en esa época como reportero, yo fui al entrenamiento de ustedes, del DIM. Y me acuerdo haberlo visto. Usted no lo pude entrevistar. Andaba ahí un poco ocupado. Yo quería hacer una nota ahí para la radio en ese momento. ¿Sabe a quién sí lo pude entrevistar? Que en ese momento no era famoso. A Jackson Martínez. Claro que sí. ¿Sabe quién era mi asistente técnico? Leónel Álvarez. Leónel Álvarez. Sí, sí. Estaba de asistente técnico. Y no sé, nosotros dejamos, como decías, una gran imagen en ese torneo de verano en Argentina. Como ganamos el título con Nacional. Después llego a Medellín y monto el mismo estilo de fútbol. Y tengo jugadores como Omar Pérez, el argentino número 10. El pelado, sí. Jackson Martínez. Estaba Aldo Boadilla como portero. Que hoy es el entrenador del Medellín. Le montamos un gran equipo. Y ese fútbol que expresamos en esa Copa del Pacífico, acá ya llamó mucho la atención. Y recuerdo que el dueño de Melec, actual dueño hoy, Nassim Nehme, me invitó a su casa a cenar. Un gesto que se lo agradecí mucho en el momento. Un hombre de mucho fútbol y me quería conocer. Compartimos una noche. No fue quien me haya ofrecido a Melec. Simplemente quería hablar conmigo y acepté la invitación. Recuerdo, eso fue hace ya 12 años. Tiene usted muy buena memoria. Y de ahí ganamos esa Copa y fuimos a jugar el torneo colombiano. Y quedamos subcampeones. Me acuerdo de ese equipo por Jackson Martínez. Porque ustedes se fueron, ¿no? Volvieron para Colombia. Y aquí nos quedamos impresionados. Y dijimos, ¿qué jugador es este Jackson Martínez? Me acuerdo que en la final contra Melec, en la noche en el Estadio Modelo de Guayaquil. Él le termina haciendo dos goles. Yo ese día estaba en la cancha, me acuerdo, atrás del arco. De uno de los arcos donde Jackson Martínez. No sé si son los dos en el mismo tiempo, uno y uno. Pero decíamos, al día siguiente, créame, profe, hablábamos todos de qué jugadores es Jackson Martínez. ¿Por qué el fútbol ecuatoriano no puede contratar a un extranjero de esos quilates aquí? Y bueno, Jackson Martínez luego demostró llegando a Portugal, al Atlético de Madrid. Lástima que últimamente cayó por temas de lesiones, pero demostró que era un jugadorazo. Extraordinario. Potencia, velocidad, regate, visión de gol. Tuvo un par de años difíciles en el Medellín, donde la gente, la tribuna lo silbaba cada ocho días. Y tuvo la fortaleza de salir adelante y pude dirigir a Jackson ese año, donde fue uno de los máximos goleadores del fútbol colombiano. Es más, en ese año, yo puse a debutar a Juan Guillermo Cuadrado en Independiente Medellín con 17 años. Y ahí es cuando devuelvo un poco la película. Y usted que está tan bien informado, no sé si Cuadrado jugó ese torneo acá. Sí. Yo le iba a preguntar, ¿sabes qué? Le iba a preguntar eso, y se lo prometo que no me estoy aprovechando del contexto. Le iba a preguntar, en la nómina, yo recuerdo haber leído, Cuadrado, lo recuerdo clarísimo. Y le iba a preguntar justamente en este momento eso, si es el mismo Juan Guillermo Cuadrado que hoy es titular en la Juventus. Porque me acuerdo de ese plantel, estaba el boliviano Cabrera, si no me equivoco, entre los... Diego Cabrera. Y le iba a preguntar por Cuadrado. Sí, un jugador que un día yo necesitaba hacer una práctica de fútbol en Medellín con la categoría sub-17. Y en esa práctica me delumbró. Y yo le dije al entrenador de las categorías menores, que era Edgar, el Panzer Carvajal, que era uno de los asistentes del profesor Bolillo Gómez en la selección ecuatoriana, que me lo dejara entrenando. Que ese jugador conmigo iba a debutar. Me dijo, es que está muy joven. Y yo le dije, no me importa. Yo creo mucho en los jugadores que tengan capacidad o no tengan. Uno a los jugadores los tiene que escoger no por la edad, no por la cédula, sino por la capacidad que tengan. Y me lo mandaron a un entrenamiento. Y ahí se quedó Juan Guillermo Cuadrado toda esa temporada con nosotros. De ahí fue vendido a la Fiorentina de Italia. Y hoy en día, pues, jugando en la Juve como titular y en la selección Colombia, uno de los jugadores que me tocó colocar a debutar. No sé si antes estuvo por el Leche. Creo que fue primero a Leche. Y de Leche creo que pasa a Fiorentina. Primero fue un equipo chico, Cuadrado, me parece. Creo que estuvo en Leche. Sí, podría ser. Podría ser, pero muy poco tiempo y ahí lo conocen en la Fiorentina. Obviamente, pegó el salto. Cuadrado, y aprovechando el tema, Cuadrado puede parecerse al biotipo o a la característica principal del jugador ecuatoriano, que es mucho esto de la velocidad, ir por las rayas, extremos. ¿Por qué, teniendo las mismas características, creo yo, Cuadrado, de un jugador ecuatoriano en esa velocidad, al jugador ecuatoriano, en cambio, le cuesta llegar hasta esas instancias como a él, ¿no? Llegar al Chelsea, a la Juventus, a la Fiorentina. ¿Dónde ve usted la diferencia? O no sé si estoy equivocado. Hay posiciones en el fútbol que son más difíciles de exportar. Una de ellas es la de los laterales, ¿no? No, no. Colombia se caracterizó por tener buenos laterales siempre en todas las épocas. Y los dos últimos, que recuerdo, los tres últimos laterales derechos que fueron al fútbol internacional fueron Santiago Arias, al Atlético de Madrid, Camilo Zúñiga, que también lo puse a debutar en Atlético Nacional, Camilo Zúñiga, que jugó en Nápoles, fue tan importante. Sí, sí. Le da mucha importancia a esa posición y desde los entrenadores, el darles esa vocación ofensiva, esas libertades, esa confianza. Ustedes ven, por ejemplo, yo acá con Andrés López, que es uno de los laterales más ricos del fútbol ecuatoriano. Es un jugador que sabe jugar como volante interno, le doy libertades para que juegue en carriles internos. Lo entrenamos. Entonces, yo creo que también tiene que ver mucho la metodología de trabajo para que esos jugadores se destaquen mucho. Yo veo que a Andrés lo han destacado los medios ecuatorianos en la forma de jugar. Y tiene que ver con la visión de juego de los entrenadores. Para mí, el marcador lateral, sí, la primera función es marcar. Pero cuando mi equipo tiene el balón, es un jugador que tiene que participar del juego constantemente. Yo le pido tanto a Gustavo Cortés, lateral izquierdo, como a Andrés López, acá en Católica, que sean jugadores que sepan jugar en todos los tercios del campo. En el primer tercio defensivo, en el tercio de generación de fútbol y en el tercio ofensivo. Entonces, creo que tiene que ver mucho con la manera como entrenamos a estos futbolistas. Acá yo veo a buenos laterales. En el país hay buenos laterales. Prógicamente, todo depende de la funcionabilidad que uno le pueda dar a ellos como laterales. Y su aventura por el fútbol boliviano, venezolano, ya en los últimos años, ¿cómo la califica? ¿Qué aprendió de estos países? Venezuela, me tocaron dos épocas. Recién pasado el milenio, año 2001, 2002. 2002 estuve allá. Llego a un equipo donde me dicen que tenía que salvar la categoría. Era lo único que me pedían. Y faltaban nueve partidos. Y ganamos siete y empatamos dos y quedo campeón. Y eso para mí fue extraordinario porque era mi primer equipo que dirigía en el fútbol internacional. Quedó campeón de ese torneo. Después disputamos la estrella y por penal, erramos un penal y la perdimos. Pero eso fue extraordinario en Mérida. Fue una locura porque nadie esperaba eso. Y fue una recomendación de Rafael Dudamel, que yo había sido asistente técnico en el Deportivo Cali. Y ahí me tocó trabajarlo y me recomendó al fútbol de Venezuela. Y fue una extraordinaria experiencia. Año 2002 quedo campeón. Estoy año y medio en ese club, un año. Ya después hubo muchos problemas económicos. Retorno a Colombia. Y en el 2016 voy al Deportivo Táchira. También una época donde el jugador venezolano se ha ido mucho fuera del país. Y en los primeros partidos que dirijo son 16 partidos de invicto con el Deportivo Táchira. Pero al final encontré un presidente que tomó una decisión apresurada. Ya íbamos a jugar finales. Entonces vinieron muchos problemas económicos. La situación de Venezuela hace tres años dura, cuatro años, durísima. Y bueno, toma la decisión de que yo no sea más el técnico. Cuando yo regreso a Colombia, Francisco Ega se da cuenta que estaba libre. Y en ocho días yo ya estaba dirigiendo la Universidad Católica. Pero el paso por Venezuela fue extraordinario. Un título con estudiantes y con Deportivo Táchira. Se dejó también una imagen de un equipo que jugaba muy bien al fútbol. Pero los dirigentes no dejaron terminar el proceso por esos problemas económicos que había. Profe, yo un poco ya aterrizando el presente en esta parte final. Y agradeciendo por este tiempo que nos ha dado. Católica juega con estos dos aleros abiertos. Hablando de los hermanos Chalá, que por lo menos de lo que uno ovió. Y luego, gustos futbolísticos son eso. Cada uno los tiene a su manera. El año pasado, en un momento, ya no utilizaba a los dos hermanos Chalá sobre las bandas. Y como que dio esa impresión de que Católica frenó en esa capacidad ofensiva que tenía. Creo que la intención de tenerlo a armas, ahí junto con Facundo Martínez, generando fútbol en esa línea de volantes, a usted lo llevó a hacer eso. Hoy, ¿mantiene la idea de los Chalá? ¿Mantiene la idea de que a lo mejor no es tan necesario siempre ser tan ofensivo con dos extremos abiertos? ¿Qué tiene en mente para esta Católica 2020? Sí, a ver, el año pasado a mí me ha gustado siempre jugar con aleros, con extremos. Con jugadores que encaren, que busquen el uno contra uno. Son jugadores de velocidad que permitan que tengamos un desarrollo mucho más rápido en la culminación de la jugada. Siempre me ha gustado jugar con extremos, siempre y cuando tengan las características ideales. Porque a veces hay jugadores que juegan como extremos, pero no te arriesgan. Nosotros tenemos jugadores que encaran, que son fuertes en el uno contra uno, que se saben desdoblar, que asisten y que son muy generosos en la parte táctica. Entonces, hubo un momento del torneo donde decidimos el año pasado jugar con más volantes de manejo de balón y suprimimos a los extremos. También para que el rival no nos referenciara tanto y hacer algún tipo de modificaciones. Y también me gustó como el equipo actuó. Pero al final del torneo rematamos nuevamente con ellos. En las finales ellos jugaron, tanto Walter como Jason Chalá. Volvimos a los extremos. Y este año nuevamente estamos jugando con un sistema 1-4-3-3. Que al final lo numérico se vuelve un aspecto secundario. Como decía Menotti, eso es un directorio telefónico. Cuando el balón rueda, si tú haces un congelado en cada partido, los sistemas van cambiando. Y yo posiciono los laterales en otras zonas. Los extremos también a veces vienen al medio. Entonces, lo más importante es saber que tenemos una idea de juego y que el sistema nuestro es muy flexible. Siempre no vamos a estar en el 1-4-3-3, sino que cada situación de juego nos determina, de acuerdo a la flexibilidad y a los movimientos que realizamos, que este es un equipo con muchas alternativas de juego. Y mire que usted habla de las alternativas desde las propuestas, no tanto desde el número de la plantilla, que no es un número extenso y que tiene Universidad Católica. Y yo si algo le admiro al equipo, y en este caso obviamente al entrenador que es usted, que es el armaje del equipo, ¿no? Porque se ve un cuadro que tiene jugadores claves en cada una de las posiciones. Empezando desde Galín, Despoño López, los laterales que son con características similares. Ofensivos, siempre prestos también a dar una mano a un ataque, además de sus cualidades defensivas. Dos agueros centrales seguros, uno uruguay y otro colombiano. Ese sin corrompedor, que puede ser Oña o puede ser ahora Minda, como lo estaba haciendo en el 2020. Dos volantes de buen pie, buena pegada de media distancia, acertados con el pase como Facundo y Armas. Dos extremos, los Chalá y un delantero. O sea, el armado del equipo está en ese sentido clarito, profe. No hay demasiado secreto, no se ha llenado de jugadores a lo mejor que no necesita. Creo que, si usted me apura, yo digo, es una de las claves por las cuales Católica está donde está. Católica hoy tiene fama de ser un equipo que juega bien. Usted no se complica, hace la sencilla, ¿no? El jugador que es para su posición y lo que le puede aportar al equipo. Es que debe ser así, Andrés, y aparte le damos prioridad a la conformación del equipo, a buscar una estructura con jugadores donde individualmente me cumplan en una posición. No improvisarlos, sino que se acomoden al esquema de juego nuestro. Lo hacen bastante bien. Y este año creo que enriquecimos la nómina. Hoy tenemos a Minda compitiéndole a Andrés Soña. Minda con una característica diferente, pero que nos da mucho equilibrio y estamos muy contentos con él en esa posición. Después mencionaste, en todas las posiciones hay fútbol. Los laterales, los centrales, los volantes mixtos, los extremos y el nuevo finalizador. Y si miras para el banco, nadie se puede confiar porque hoy, del equipo que terminamos, la cuarta fecha, hoy están afuera Bruno Vides, gran jugador. Nazareno Bazán, Nazareno Bazán, que ha jugado pocos minutos y con una gran frecuencia goleadora. Pero Tevez nos está haciendo un gran trabajo en la parte táctica. Ahí hablamos de dos jugadores muy competitivos. Chicaiza. Andrés Soña, cuatro. Después tenemos extremos. Está Jonathan Betancourt. Está Brian Oña. Está Luis Estupiñán. Está Carabalí. Está Carabalí, un jugador zurdo lateral o volante por izquierda. Y Brian De Jesús también es un centro delantero. Entonces mira que tenemos una mejor conformación de nómina y tenemos más alternativas y nadie se puede confiar. Entonces en esa estructura que hoy tenemos hay jugadores muy importantes. Pero afuera hay otros que quieren jugar y han sabido esperar. Y en el momento que tengan la oportunidad también la van a aprovechar. Entonces hoy veo un equipo con más oficio y defensivamente nos hemos fortalecido mucho en la táctica también. Aparte de que jugamos con la pelota, cuando no la tenemos somos agresivos y queremos recuperar en campo contrario. No nos hacen tantos goles. O sea que he encontrado mucho equilibrio. No, se nota, se nota. Y la última, agradeciéndole por este tiempo, profesor Santiago Escobar. Y usted mismo tocó el tema. Yo la verdad no sé si se le iba a preguntar, lo hizo al inicio de la entrevista. Porque sé que en este tiempo ha dado algunas notas, ahora aprovechando el tema de las plataformas digitales. Y espero que esta haya sido una entrevista un poco distinta, ¿no? Para hablar de otras cosas al pasado y no preguntar siempre lo mismo y lo mismo y lo mismo. Pero es como que todavía no es un tema que se pueda sacar tan fácil, ¿no? La eliminación con Liga el año pasado. Ese momento que imagino debe haber sido muy amargo para todos ustedes. De un 3-0 que quienes estábamos observando el partido decíamos... En el momento del 3-0 decíamos, bueno, ya está. San Católica lo logró, eliminó a Liga. Llegaron esos dos goles sobre el final. Usted fue muy enojado a la rueda de prensa, me acuerdo. Y en el Atahualpa pasó lo que pasó, ¿no? Son esos momentos en donde... ¿Cómo duerme, profesor? ¿Cómo se duerme esa noche? Duro. Fue duro porque teníamos equipo para haber llegado a la final. Porque a veces vos decís, hoy gané, pero no hicimos mérito. Hoy gané, pero jugamos mal. Y la verdad, habíamos jugado un extraordinario partido frente a Liga. Es más, el partido anterior también le habíamos ganado cinco goles a uno en la cancha de Liga. Partidazo, sí, me acuerdo. Estábamos repitiendo algo histórico. Era una gesta. Cuando íbamos 3-0 y Luis Amarilla tiene el cuarto contra Gavarini, el mano a mano, y lo desaprovecha. Yo dije, esto no se puede perdonar. Contra estos equipos no se puede perdonar. Y cuando nos hicieron el 3-1 y el 3-2, el equipo entró al camerino como si hubiéramos perdido el partido. Y yo les dije, ganamos. Sabía por dentro que esos dos goles iban a pesar mucho. Y anímicamente creo que nos golpeó mucho. Y el equipo no se recuperó para el partido de vuelta en el Atahualpa. Donde yo creo que la eliminación la perdimos en la cancha de Liga. Habiendo ganado 3-2, esos dos goles que recibimos llevaron a Liga a jugar la final. Entonces, yo creo que a lo mejor no eran los tiempos. Este equipo hace 40 años no va a una Libertadores. Y yo creo que tenía que vivir este tipo de escenarios. Uno siempre quiere ganar. Y yo lo vi como una prueba para todos. De que, bueno, no estábamos preparados. Y por eso yo te digo, hoy, hoy, yo veo el equipo mucho más fuerte. Sobre todo desde lo mental, desde el oficio táctico. Y seguramente esas experiencias, muchos jugadores no la habían vivido. Y no se supo manejar esa instancia final como la teníamos que haber manejado. Nuevamente el contexto del fútbol, ¿no? Porque seguramente si en el partido en Casa Blanca era Católica el que viraba un 2-0 y ganaba 3-2, habrían entrado al Camerino contentos, felices, ¿no? Con esa garabía normal. Y seguramente el partido en la Atahualpa habría sido distinto. Y con el mismo resultado. Lo único que cambiaría es el momento, la forma. ¿Cuánto significó esos dos goles sobre el final? En contra. Sí, total. Por eso hoy me acuerdo de esa definición de Pacho Maturana que dice, el fútbol es igual, estado anímico. ¿Sí me entiendes? Los momentos, hay partidos donde vos los remontás o los perdés por un gol y salís como si lo hubieras ganado. Ese día los muchachos sabían que habíamos dado una ventaja importante a Liga. Yo les quise decir inmediatamente, ganamos, igual ganamos. Ganamos en esta cancha. Tenemos un gol por arriba. Tenemos que estar fuertes. Pero igual pegó mucho esos dos goles que recibimos. Y bueno, son experiencias para seguir aprendiendo. En el fútbol uno creería que ya todo está inventado y creo que hay mucho por hacer. Hoy el fútbol hay que estudiarlo más. Hay tecnologías. Hay preparación física. Los técnicos se actualizan. El fútbol avanza. Hay metodologías de trabajo nuevas. Hoy en Europa, el entrenamiento sistémico, el microciclo estructurado, la periodización táctica. Son las metodologías que se están imponiendo a nivel de preparación en los equipos. Entonces, de todo vamos aprendiendo. Y eso fue un golpe duro. Igual se clasificó a una sudamericana. Uno en punto. Pero lo que más me gusta es la ambición que tiene este equipo. Y saben que en cualquier momento le vamos a dar una satisfacción a este país. Así como lo han hecho algunos clubes que no son tan históricos, pero que vienen haciendo cosas muy buenas. Como Independiente del Valle, que los felicito por el gran proceso que han hecho y que ya fueron campeones de la sudamericana. Nosotros estamos estableciendo objetivos donde queremos campeonar, ya sea este año o lo más rápidamente posible. Porque tenemos equipo para competir. Bueno, esperemos que este año sea crecimiento personal. Que Católica pueda encontrar ese camino que lo venimos viendo hace algunos años. Parece que va a llegar, como pasó con el profe Celico en su momento. Parece que es el momento y termina ya sobre la puerta, cayéndose y no lo consigue. Profesor, un abrazo. Muchísimas gracias por estos minutos que pudimos conversar. Espero que lo haya pasado bien. Creo que ese es el fin de esta charla. Hablar de fútbol, lo que más nos gusta. Y que pronto podamos reencontrarnos nuevamente en las canchas después de pasar con éxito esta pandemia. Gracias, Andrés. La pasé muy bien. Una nota diferente. Donde hablamos relajadamente de lo que más nos gusta. Y en la forma que lo hacemos nosotros. Con transparencia, con honestidad. Y siempre buscando lo mejor para las instituciones donde trabajamos. Y en este caso, bueno, esto de la Católica hace parte del fútbol ecuatoriano. Y esperando que volvamos después de la pandemia mejores seres humanos, con mayor evolución. Y donde tengamos una mejor sociedad que es el propósito de la vida. Muchísimas gracias, profesor. Un abrazo. Estuvo aquí con nosotros Santiago Escobar, director técnico de la Universidad Católica. Uno de los equipos de la Liga Pro Banco Pichincha. Será hasta la próxima. Chao. Chao.